No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado Te dije que esta vez había encontrado Te dije que yo lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Y las malas perdones Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Es tan difícil saber de perdido Es tan difícil de haberme 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 perdido Gracias. Gracias. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera costado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable que venga a mi cabeza. Pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso, sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, que hoy ya no sienta lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Viva! 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 Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Entonces solo pensarás. Si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz. Pero si no entre un llanto pensarás. ¿A dónde vayas? Tarde o temprano tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirada. Con tu mirada. ¡Viva! Y si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz. Si aciertas tú por fin serás feliz. Si aciertas tú por fin serás feliz. Estrellos de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel, de tu piel una caricia que soñé. Siempre fui, el espía que robaba tus encantos, desde lejos hasta que encontré, de tu brazo al dueño de lo que robé. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte, alguien vino a reclamar lo que tenía, habló fuerte y me gritó que no eres mía, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho, la ilusión que poco a poco construía, ahora solo a callar tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Basta aquí llegó el ladrón de buena suerte, Alguien vino a reclamar lo que tenía, habló fuerte y me gritó que no eres mía, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho, hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho, la ilusión que poco a poco construía, ahora solo a callar tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti. Preguntándome Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad, pero tú ya no estás. Preguntándome 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 Gracias. 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 Alexis. Dime que nunca me dejarás, por lo fuertes que sean los vientos Quiereme como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme Como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme El tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Había encontrado, ese amor por mi tan esperado Pero también fui por tu lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así, a tu modo, después de tanto amor, de tanto tolo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida, si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras? Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé, lo que me hiciste Te dije esta vez, había encontrado Ese amor por mi tan esperado Pero también fui por tu lado Ese amor por mi tan esperado El hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentiría O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre Olvidaré Lo miedo Lo miedo es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto Acepto Mi derrota De feliz 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 Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo Al dueño De lo que robé Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino A reclamar Lo que tenía Hablo fuerte Y me grito Que no es mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Construía Ahora solo Acá ya Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Basta Y llegó el ladrón De buena suerte Alguien Alguien vino Alguien vino A reclamar Lo que tenía Habló fuerte Y me grito Y me grito Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Pude llevar En mi pecho La ilusión La ilusión Que poco a poco Construía Ahora solo Acá ya Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Qué difícil Resulta aceptar El saber Que te he perdido Y hoy No he podido Conciliar Mi manera Tonta De llorar Por ti Por ti Preguntándome Dónde estarás Miro al cielo Pronunciando Tu nombre Y con la mayor Sinceridad Te quiero Esa es toda Mi verdad Pero tú Ya no estás Qué duro es llorar 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 Sí Qué duro es Saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás Y todas las comadlas Tanto Aurán Son 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 Gracias. 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 Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me ha pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quéreme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Quéreme 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 Gracias por ver el video. 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 Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Viva! 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 ¡Viva!